que el señor les bendiga queridos hermanos bienvenidos a una lección más de este curso de teología sistemática en línea mi nombre es Hugo Vásquez en esta ocasión vamos a hablar acerca de dos temas del arrepentimiento y de la regeneración en la lección anterior hablamos acerca de la fe así que si no han visto todavía el vídeo anterior les voy a dejar aquí una tarjetita para que puedan ver todo lo que hablamos sobre el tema de la fe ahora vamos a hablar acerca del arrepentimiento cuando nosotros analizamos el mensaje de Jesús en su predicación nos encontramos que él siempre relacionaba la fe con el arrepentimiento por ejemplo en Marcos 1 15 dice se ha cumplido el tiempo decía el reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas siempre el arrepentimiento estuvo en el discurso de Jesús en Lucas 24 47 dice y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén en estos pasajes podemos ver la importancia del arrepentimiento este es un tema muy importante porque la biblia también nos dice que de alguna forma el anhelo de Dios es que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento esto está en segunda de Pedro 3 9 dice el señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan ahí la importancia del arrepentimiento pero veamos un poquito el significado este viene de una palabrita en el griego que es la palabrita metanoía que literalmente significa un cambio de mente un cambio de manera de pensar específicamente en la vida cristiana nos estaríamos refiriendo a un cambio de manera de pensar en cuanto al pecado es decir sería reconocer en nuestro interior que el pecado está en contra de la voluntad de Dios y por obvias razones cambiar de actitud bien por esto podemos decir que el arrepentimiento está íntimamente ligado a lo que es la regeneración que es algo de lo que vamos a mencionar un poco más adelante cuáles serían las manifestaciones del arrepentimiento como podemos expresar exteriormente que hay un arrepentimiento interior lo primero sería la confesión de pecados sabemos que todo pecado es cometido en contra de Dios por lo tanto tiene que haber un reconocimiento delante de Dios de que hemos fallado hay un ejemplo de esto en las escrituras en el salmo 32 los versículos del 3 al 5 dice mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad me dije voy a confesar mis transgresiones al señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado esta es la experiencia de David después de su pecado de cómo él tuvo que confesar delante de Dios que había fallado existen también ocasiones en la vida en las que la confesión del pecado tendría que ser delante de las personas cuando específicamente hemos pecado en contra de alguna persona le hemos ofendido le hemos hecho daño obviamente tendríamos que reconocerlo delante de la persona entonces esa sería una manifestación del arrepentimiento y obviamente en lo posible sería tratar de restituir el daño causado otra manifestación del arrepentimiento sería obviamente apartarse del pecado sería uno de los frutos directos del arrepentimiento sería apartarse de aquel pecado del cual se ha arrepentido en proverbios 28 13 dice quien encubre su pecado jamás prospera quien lo confiesa lo deja y haya perdón ese es un fruto del arrepentimiento ahora cómo se produce el arrepentimiento para que el ser humano pueda conseguir en realidad arrepentirse de sus pecados primero debería conocer y escuchar la palabra de Dios en hechos 2 del 37 al 39 dice cuando oyeron esto todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles hermanos que debemos hacer arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados les contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo vemos que el mismo momento en que las personas escucharon el mensaje de la palabra de Dios sintieron ya en su corazón la necesidad de arrepentirse por eso el arrepentimiento es algo que está también íntimamente ligado con la fe habíamos dicho que no puede haber fe si no hay verdadero arrepentimiento y no hay verdadero arrepentimiento que no venga de la fe y la fe procede de escuchar la palabra de Dios otra forma de obtener de que el ser humano pueda arrepentirse es a través de la bondad de Dios Romanos 2 4 dice no ves que si que desprecias las riquezas de la bondad de Dios de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quieres llevarte al arrepentimiento no debemos pasar por alto que el arrepentimiento solamente es gracias a la bondad de Dios por eso así como la salvación es por gracia también el que podamos nosotros arrepentirnos es solamente fruto de la gracia de Dios otra forma en la que llega el arrepentimiento a nuestras vidas es a través de la disciplina también Apocalipsis 3 19 dice yo reprendo y disciplino a todos los que amo por tanto sé fervoroso y arrepiéntete muchas veces Dios tiene que tratar de alguna forma dura con sus hijos para mostrar las consecuencias de su pecado y llevarles al arrepentimiento otra forma de obtener el arrepentimiento también es a través de la comprensión de la santidad de Dios cuando nosotros en realidad al tener tiempo con Dios al estudiar acerca de Dios comprendemos la magnitud de la santidad de Dios obviamente en nuestro interior vamos a sentir la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados en Job 42 del 5 al 6 dice de oídas había oído hablar de ti pero ahora te veo con mis propios ojos por tanto me retracto de lo que había dicho y me arrepiento en polvo y ceniza comprender la santidad de Dios nos hace ver lo pequeños que nosotros somos y nos hace ver nuestro pecado y eso también nos guía al arrepentimiento bien hasta aquí lo que podemos decir acerca del arrepentimiento pero ahora vamos a pasar a otro tema que es también está ligado y tres cosas que están ligadas en en la fe cristiana que es la fe el arrepentimiento y la regeneración que significa regeneración esto viene de una palabrita en el griego que significa nacer de nuevo adquirir una nueva naturaleza Jesús enfatizó la importancia de la regeneración en en esta famosa charla que él tuvo con Nicodemo en Juan en el capítulo 3 en el versículo 3 le dice de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios dijo Jesús a esto es lo que nosotros nos referimos con la regeneración nacer de nuevo para comprender un poquito mejor qué significa la regeneración primero vamos a hablar acerca de conceptos equivocados que a veces tiene la gente de la regeneración que no es la regeneración primero regeneración no es el bautismo en aguas es un concepto equivocado que a veces la gente piensa que al bautizarse en el agua ya va a ser regenerado adquiere una nueva naturaleza pero esto no es así el bautismo en el agua es solamente un símbolo exterior de algo que ya sucedió interiormente en nuestro corazón no no es el bautismo otro concepto equivocado es que la regeneración no es solamente un cambio de conducta una persona puede cambiar ciertos hábitos negativos de su vida sin necesidad de haber sido regenerado en su naturaleza la regeneración se refiere a un cambio interno en la naturaleza no solamente a un cambio de ciertos hábitos se refiere a un cambio de nuestra naturaleza cuando Nicodemo le preguntó a Jesús cómo puede uno siendo viejo nacer de nuevo Jesús le respondió de cierto de cierto te digo que el que no nace de carne el que el que nace de carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es está en juan 3 del 3 al 6 es decir la regeneración se obtiene no por esfuerzos humanos sino que es una obra del espíritu santo en nosotros no es solamente un cambio de conducta exterior recordemos que el principal conflicto que Jesús mantuvo con los fariseos durante su ministerio fue precisamente el hecho de que ellos se limitaban a cambiar su comportamiento externo sin querer cambiar su interior mateo 23 del 25 al 28 dice hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos muertos y de huesos muertos y de podredumbre así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad mateo 23 del 25 al 28 entonces podemos ver que la regeneración no es solamente un cambio externo tiene que ver con lo interior lo que sí es regeneración es es un nuevo nacimiento espiritual tiene que ver con el espíritu de dios que cambia nuestro corazón segunda de pedro 1 4 dice así dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina eso es la regeneración al estar unidos a jesús es el espíritu de dios el que cambia nuestro corazón el que nos da una nueva naturaleza según dios porque necesitamos la regeneración el ser humano como hemos visto viene a este mundo con una naturaleza pecaminosa una naturaleza que les llevará indudablemente a pecar esto es algo que se conoce en teología como la depravación total y a menos que su naturaleza cambie el ser humano nunca dejará de ser pecador es decir si queremos vivir una vida espiritual necesitamos de un nacimiento espiritual por eso es importante la regeneración ahora quiero comentar algo en este punto hay una controversia teológica que lleva ya muchos muchos siglos sin resolverse quiero dejarles un poco hoy solamente plantear la inquietud muchos piensan que debido a que el ser humano está totalmente depravado el ser humano ni siquiera puede creer y arrepentirse por sí solo entonces el ser humano necesita primero ser regenerado por dios para después poder creer y arrepentirse este es un punto de vista que lleva a esta doctrina que se conoce como la predestinación porque desde este punto de vista sería dios quien decide a quien regenerar para que puedan creer y arrepentirse pero existe otro punto de vista muchos otros teólogos piensan lo contrario que primero el ser humano necesita creer y arrepentirse y es entonces cuando dios por medio de su espíritu regenera al ser humano existen estos dos puntos de vista que como se conoce comúnmente es el debate entre calvinismo y arminianismo sobre este debate sobre estos dos puntos de vista vamos a hablar en el próximo vídeo la próxima lección vamos a tratar de hacerlo de una forma objetiva analizando todos los puntos a favor y en contra sin embargo en este en este vídeo les dejo esta inquietud díganme ustedes qué piensan primero hay que ser regenerado para poder creer y arrepentirse o primero hay que creer y arrepentirse para ser regenerado les dejo esa pregunta que pueden comentarlo aquí en la sección de comentarios si están siguiendo este curso en el grupo del facebook puede podemos ahí también dialogar si no están todavía en ese grupo pueden buscarlo en el facebook curso de teología sistemática añadirse al grupo y participar de este y más material que estamos compartiendo al respecto muy bien les doy las gracias por mirar este este vídeo y recuerden buscarme en las redes sociales mi página de facebook como cibersaulo mi blog personal que es cibersaulo.net en donde también están todas estas lecciones con material extra libros que pueden descargarse para profundizar más estos temas recuerden suscribirse al canal de esa manera me ayudan también para seguir adelante con estos vídeos y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo que el señor les bendiga